los estados unidos es una potencia de decadencia dicen que todo imperio tiene un periodo de surgimiento de auge y de caída el auge de los estados unidos duró más de un siglo yo diría que duró exactamente un siglo porque los eeuu como potencia se convierten en referencia yo diría que a partir de la llegada al poder de teddy roosevelt diría que entre el año 1900 y 1903 1905 ahí es el momento en que emerge de verdad los eeuu como una potencia de igual a igual con las potencias europeas ese periodo que va del gobierno de teddy roosevelt al gobierno de woodrow wilson a principios del siglo 20 es importante porque es el momento en el que los eeuu empiezan a decirle a los europeos para que tú no te metas este es mi patio lo hace por un lado por las buenas y por otro lado con imposición por las buenas comprando y yo creo que esto es importante cuando compran las acciones de la construcción del canal de panamá a la compañía francesa que había fracasado en su intento y los eeuu compra las acciones porque ese canal es e iba a ser lo fundamental para el transporte de mercancías en los eeuu e inclusive para la propia integración de ese país después de la de la guerra civil recuerden que los eeuu estuvo engarzada en una guerra civil del norte contra el sur en 1860 esos años fueron bastante duros una división espantosa de ese país daniel arafaría